Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 dice de la siguiente manera Dice la palabra de la siguiente manera en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Añade bendición a tu palabra Señor Puede tomar su asiento en esta hermosa mañana Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor en esta mañana Y en esta mañana le he titulado al mensaje Ordena tus pasiones y disfrutarás sus bendiciones Ordena tus pasiones y disfrutarás sus bendiciones Hablábamos en los temas pasados De que Dios perdona los pecados del hombre cuando éste se arrepiente Pero tu carne no te perdona No te perdonará Y son una de las consecuencias que sufriremos Cuando más caemos en pecado Cuando más practicamos el pecado Esa es una de las consecuencias De nuestra carne O del efecto que queda grabado en nuestra carne De el vicio En el que cae nuestra carne Queda viciada nuestra carne Y según el apóstol Santiago Él expresa primeramente que bienaventurado El varón que soporta Soportar Porque después que haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida El soportar la tentación ¿De dónde viene la tentación? Según el apóstol Santiago dice Dice que no es Dios el que le pone la tentación No es Dios el que lo mete en la tentación No Dios prueba al hombre Pero no tienta al hombre Son dos historias muy diferentes Dios no mete al hombre en tentación ¿De dónde entonces entra el hombre en tentación? Dice que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido Y una vez que la concupiscencia Dice que lo enreda y lo envuelve Da a luz el pecado Y una vez que el pecado es consumado Da a luz la muerte Viene aquella destrucción Hacia la vida del hombre Es el proceso Entonces estamos hablando De lo que es la concupiscencia Que en otras palabras La concupiscencia Viene a ser pasiones desordenadas No solamente pasiones Sino pasiones fuera de orden Fuera del orden de Dios Dios puso pasiones En el ser humano En todo ser humano Y eso no es ni malo Ni es pecado Es algo sano y correcto Dios puso pasiones Sentimientos Los deseos Deleites En nuestro corazón Y el propósito Por el cual Dios puso aquello Es para que nosotros Disfrutáramos de ello Nos gozáramos en ello En toda pasión En todo deseo En todo gusto Que podamos disfrutarlo Pero en el orden de Dios En el orden de Dios Tus pasiones Serán un deleite Serán una bendición Disfrutarás De una vida bendecida De una vida Llena de gozos Y de satisfacciones Espirituales Y también humanas También naturales Disfrutarás De una serie De bendiciones Hermosas Pero en el orden de Dios Entonces Cuando nuestras pasiones Se salen del orden de Dios Cuando nuestras pasiones Se desordenan Es lo que la Biblia Cataloga como concupiscencia Pasiones desordenadas Es de donde somos tentados Es de donde somos atraídos Y seducidos Hacia lo malo Entre más Practicamos el pecado Nuestra carne Más se desordenó Nuestras pasiones Más se desordenaron Más se descontroló Más se desviaron Más se corrompieron Se degradaron En el pecado Y en ocasiones Nuestras pasiones Desordenadas Aprendieron Agarrarle sabor Al pecado A lo malo Al desorden Y en ocasiones Ahí es donde llega La lucha Y la aflicción Tu carne Tus pasiones desordenadas Queriendo llevarte Queriendo tentarte Queriendo provocarte Para que seas seducido Y seas llevado Al pecado Y el pecado Se consuma Y te lleve A la misma muerte Ese es el problema Y ese es el reto Y eso es lo que Tenemos que soportar Es lo que tenemos Que resistir Es la aflicción interna La que el justo Tiene que pasar Y batallar Y cuando uno Resiste la tentación Soporta la tentación Dice después de eso Recibirás la corona De vida En otras palabras Dios te dará vida Dios te dará capacidad De tener vida De disfrutar la vida De gozar la vida No en desorden Sino en el orden De Dios En desorden Al final de cuentas No disfrutas La vida Como crees Porque habrá Consecuencias Y calamidades Pero en el orden De Dios Habrá Bendiciones gloriosas Después de disfrutar Todo lo que Dios Te ha dado No habrá Consecuencias Habrá bendiciones Hermosas De parte De nuestro Dios Para nuestra vida Bendito sea el nombre Del Señor Entonces Dios Lo que quiere No es evitar Que nosotros Disfrutemos la vida Como el diablo Le hace creer al hombre Como el diablo Le hace pensar al hombre Desde un principio Que es lo que le dijo La serpiente a Eva Con que Dios Os ha dicho Que no podéis comer De todo árbol Del huerto Con que Dios Os ha dicho Que todo es pecado Que todo es malo Que no se puede hacer nada Que el cristiano Está destinado A vivir una vida Amargada Desabrida Porque no puede Hacer nada No puede disfrutar De la vida Porque todo es pecado Esa es la primera mentira Que el diablo Le sembró a Eva En su corazón Torciendo la realidad De lo que Dios Ha dicho Dios nunca dijo No podéis comer De todo árbol Del huerto Dios dijo Lo contrario De todo árbol Del huerto Podéis comer Menos del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Puedes comer De todo Pero en el orden Del Dios De los cielos Y será una bendición Para tu vida Y habrá bendición Y no consecuencias Sobre tu vida Aleluya Y entre más temprano A más temprana edad Comenzamos a comprender Esto A entender Y asimilar Esto Nos evitaremos Muchos problemas Muchas consecuencias Y muchas presiones Terribles En nuestra concupiscencia O sea Pasiones desordenadas Porque entre más temprano Ordenamos nuestra vida En Dios Y no caemos En tanta degradación Evitamos El tener que lidiar Con presiones Inadecuadas Dentro de nuestro ser Y tendremos Mayor capacidad Y habilidad Para disfrutar De la vida Plena Y bendecida En ese orden Maravilloso Que Él Nos ha mostrado Y nos ha mandado A través de su palabra Denle un aplauso Al Rey En esta mañana Si lo siente En su corazón No todos tenemos El mismo nivel De presión En nuestra concupiscencia No todos batallamos Al mismo nivel Hay quienes batallan Mucho más Hay quienes batallan Menos ¿Por qué razón? Porque entre más Se corrompe La carne del hombre En el pecado Más problemas Le dará Con más luchas Tendrá que batallar Más pensamientos Recuerdos Experiencias Sensaciones Sabores Gustos Y toda clase De cosa Que probó Y que se degradó El paladar De su alma Todo aquello Será ahora Lo que batallará Contra sí mismo Lo que será Una lucha interna Fuerte Y esa es La mayor lucha Que tenemos Como cristianos Y como hijos de Dios La mayor lucha No está En lo de afuera Está en lo de adentro El que gobierna El interior Tiene control Del exterior Aleluya El que tiene paz Acá adentro No hay guerra Que lo pueda mover Allá afuera Cuando tienes conquistado Lo interno Tendrás conquistado Lo externo Aleluya Porque no puede hacer Nada el enemigo Con lo externo Si no tiene Con qué trabajar A través de lo interno Las armas Las armas más grandes Y más fuertes Del enemigo Que el Señor Lo reprenda No son las de afuera Son las de adentro Son las que encuentra Dentro de ti Y cuando no encuentra Algo dentro de ti Está desarmado No tiene con qué atacarte Y anda buscando A ver de qué pie Coge a este A ver dónde está Este medio rabón Por este lado O por este otro ¿De dónde le falta? Porque uno es de una manera Otro es de otra Pero de esa manera Es como el enemigo Busca atentarnos De nuestro interior De nuestra concupiscencia Y esa concupiscencia Se desenfrenó Se desarrolló Se degradó Se corrompió Buscando nosotros Sobre todo En la vida que vivimos Antes de conocer a Cristo Satisfacer nuestros instintos Carnales Cuando el hombre Anda buscando Satisfacer Sus instintos Carnales Lo único que está haciendo Es desenfrenando Sus pasiones Desordenadas Y lo único que está Provocando Es que la concupiscencia Crezca Y sea como un Monstruo Dentro de nosotros Que termina Destruyendo Devorando nuestra vida Por eso la palabra dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos del viejo Hombre que está Viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Aleluya Ese es el deseo De nuestro Dios Que nos despojemos A cada día Entonces El hablar De esa concupiscencia Dijimos Es hablar De pasiones Desordenadas Es algo Cuando Cuando las pasiones Se desordenan Cuando las pasiones Se salen Del orden De Dios Terminamos Con problemas Espirituales El desorden El desorden En nuestras pasiones Es algo Semejante Como cuando El padre De familia Le da al hijo Al niño De comer Primero el postre Antes que la comida Sólida Cuando le da Primero el postre Y lo deja Que se coma La nieve El chocolate El pastel Y todo aquello Y le dice Ahora si siéntese a comer Ya no quiero Ya no le haya sabor Ya ese dulce Le empalagó Y le hace sentir La falsa satisfacción De que ya comió Y de que ya no necesita Nada más Y peor tantito Ya no le haya sabor A la otra comida Porque ya comió Primero lo dulce En ese aspecto Y el niño dice Ya no quiero Ya estoy bien Y si lo sigues manteniendo Solo con pasteles Y dulces Y chocolates Ese niño va creciendo Todo anémico Todo enfermo Todo mal Porque estás Estás alterando El orden Estás desordenadamente No es malo Que le des un postrecito Pero hijo Primero se va a comer Su comidita sólida Sus verduritas Se va a comer Su comidita Que le va a nutrir Y le va a alimentar Y ya al último Le doy un postrecito Como regalo Como recompensa Ese es el orden Correcto Para que aquel niño Crezca saludablemente Para que aquel niño Crezca bien Pero repito Comience a darles A sus niños Primero el postre Y luego ofrezcales La comida Y verá Que es lo que va a suceder Verá que es Lo que van a decir Los niños No van a perder El hambre Por lo que realmente Necesitan Y van a terminar Comiendo Solamente lo que No les beneficia Entonces Esa es una Semejanza En lo que pasa En nuestra vida espiritual Cuando se desordena Lo que es Nuestra vida Nuestras pasiones Por comer Lo que no debemos Fuera del orden De Dios Y nos salimos De ese orden Lo que terminamos Haciendo Es sintiendo La falsa satisfacción De que al probar Aquello Pecaminoso Aquello negativo Y desagradable Que ya nos satisfació Que ya nos sentimos Llenos Y ya no siento Ganas de buscar a Dios Ya no siento Apetito por Dios Ya no me deleita La presencia de Dios Ya no la siento Ya no la encuentro Ya no encuentro Esa paz hermosa De nuestro Dios Y ya como que No le hallo sabor A las cosas de Dios Entre más te gozas Y satisfaces Tus pasiones Carnales Desordenadas Más perderás El apetito En tu vida espiritual Menos sabor Le hallarás A las cosas de Dios No puedes comer De las dos cosas Y querer encontrar Satisfacción real En el mundo Y en Cristo O te sacias Del mundo Y te quedas Sin comer Los manjares De Cristo O te sacias De los manjares De Cristo Jesús Y despreciarás Aún lo más rico Que el mundo tenga Para ofrecerte Por eso el Señor Nos manda Que nos gocemos Que nos deleitemos En Él Que nos saciemos En Él Porque si aprendemos A saciarnos En la presencia De Dios De la palabra De Dios De la gloria De Dios El mundo vendrá Con sus antojos El mundo vendrá Con sus tentaciones Y le dirás Gracias mundo Pero ya estoy lleno Ya estoy satisfecho Ya ha llenado Mi corazón Un amor Un amor Superior Una gracia Superior Siento una Satisfacción Superior A lo que el mundo Me ha ofrecido A lo que el mundo Me ha dado La Biblia lo dice De esta manera El que está saciado Aún desprecia El panal de miel Pero el que tiene hambre Todo le es delicioso Si me explico El que está hambriento Hasta unas tortillas duras Unos desperdicios Te los tiran ahí Dices Eso se mira rico No es que esté tan rico Es que tienes hambre Y con hambre Todo sabe rico Pero si está saciado Dice que aún Desprecias el panal de miel Te traen tu comida favorita Pero tú estás lleno Y dices Mire si hubiera llegado Hace media hora Me hubiera gozado O hubiera aceptado eso Pero ya estoy saciado Y cuando estás bien saciado Que ya no te cabe Ni una cosita más ¿Ha ido alguna vez A un bufete Y sale bien Pero bien saciado Que no le cabe Ni una cosita más Pues cuando Se sacia de esa manera Le podrán ofrecer Mil cosas Y usted dirá Gracias Pero estoy lleno Mira pero esto Que rico Si pero yo estoy saciado No tengo hambre Y por eso el Señor dice Déjame que sacie tu hambre Tu apetito será satisfecho En mis manjares Déjame que llene tu vida De bendiciones reales En mi orden Y gozarás Y disfrutarás Del bien de la tierra Y te deleitarás Y aprovecharás Y vivirás la vida Satisfechamente Satisfactoriamente En el orden de Dios Entonces El deseo de Dios No es limitarnos De bendiciones De gozos De alegrías De experiencias Satisfactorias De poder Disfrutar Aún las pasiones Que Él ha puesto En nuestro corazón En nuestra vida En nuestro ser No es malo Ni Dios Nos quiere limitar Lo que Dios Quiere hacernos Hacer No es limitarnos Sino Ordenar Nuestra vida Hay diferencia De limitar A ordenar El diablo te dice Lo que el diablo Quiere es limitarte Lo que Dios Quiere perdón Es limitarte Te dice el diablo No quiere que seas feliz No quiere que goces De esto Y que pruebes De aquello Y que disfrutes Aquello Dios te quiere limitar De todo Dios dice Yo no te quiero Limitar De todo hijo Yo te quiero Ordenar tu vida Porque solo en el orden De Dios Hay vida Solo en el orden De Dios Disfrutas la vida Solo en el orden De Dios Satisface la vida Solo en el orden De Dios Encuentras esa vida Y esa vida En abundancia Para la gloria De Dios Solo en el orden De Dios Fuera del orden De Dios La biblia dice Hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero su fin Son caminos De muerte Aun en la risa Tendrá dolor El corazón Y el término De la alegría Es congoja De sus caminos Será hastiado El necio De corazón Pero el hombre De bien Estará contento Del suyo Aleluya Esa es la palabra De Dios Esa es la promesa De Dios Ese es el orden De nuestro Dios Entonces Una vida real Una vida plena Una vida satisfactoria Una vida bendecida No se puede vivir En el desorden Que el mundo ofrece Solamente En el orden Que Dios ofrece La biblia dice Que el ladrón No vino Sino para matar Robar Y destruir A través de todo Lo que te presenta Busca matar Busca robar Busca destruir Mas Cristo dice Mas yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Aleluya El deseo de Dios No es solamente Darte vida Es darte vida En abundancia Aleluya El ladrón Te quiere matar Te quiere robar Y te quiere destruir Quiere robar tu paz Quiere robar tu gozo Quiere destruir tu familia Quiere destruir tu vida Quiere robarte Lo lindo y valioso Que Dios te ha dado Eso es lo que hace Con todo lo que ofrece Pero Cristo dice Yo no vengo Para robar como el ladrón Yo vengo para ofrecer vida Y no cualquier clase de vida No una vida mediocre No una vida superficial No una vida fantasiosa Y vacía No una vida Como los payasos Que por fuera reen Y por adentro lloran Yo quiero ofrecerte Una vida Que goces por dentro Y goces por afuera Que se exteriorice Y se manifieste Mi alegría Mi paz Mi gozo Sobre tu vida Yo tengo una vida Y es una vida Abundante para ti Una vida abundante Para otorgarte Para entregarte Aleluya Y como podemos encontrar Esa clase de vida Entre más Ordenas tu vida Más disfrutas De esa clase de vida Entre más Ordenas Tus pasiones Más disfrutas Esa vida abundante Esa vida abundante No es solo Para cuando estemos Allá en el cielo Con el Señor Allá en el cielo Por supuesto Que habrá Vida Gozo Paz Y todo ello Pero yo no necesito Esa vida Solamente hasta que Llegue al cielo Si no la necesito Ahora Y Dios me dice La tengo para ti Ahora hijo No tienes nada Que envidiarle al mundo No tienes nada Que desearle al mundo El mundo te ofrece Desperdicios El mundo te ofrece Algarrobas El mundo te ofrece Comida de cerdos Como el hijo pródigo Que terminó Entre los cerdos Queriendo saciarse Su hambre De lo que eran Las algarrobas De los cerdos Pero ni eso Podía saciarse Ni con eso Podía saciarse Esa es la condición Del hombre Que busca Saciar sus instintos Bajos Que en otras palabras Son pasiones Desordenadas Buscará saciarlos Con droga Con sexo Fuera del matrimonio Con vicios Con tanta cosa Con riqueza Con fama Con placeres De unos Y placeres De otros Pero aún riendo Sufrirá por dentro Y se amargará Su alma Porque no hay Bendición Para el hombre Que busca De la manera Equivocada Saciar su alma Hay bendición Para aquel Que entrega Su vida a Cristo Y que elige Vivir su vida En el orden De Dios Y le permite A Dios Ordenar su vida Para encontrar Esa clase de vida Me explico Mis hermanos Dios Al ordenar Nuestra vida Nos lleva A un desarrollo Sano Enseñándonos Lo que Él tiene Para nosotros En su tiempo En su voluntad Y en su obediencia Es decir En el orden De Dios El orden De Dios Tiene un tiempo El orden De Dios Marca La voluntad De Dios Para nuestra Vida De qué manera Desarrollarnos De qué manera Conducirnos De qué manera Disfrutar La vida Que Dios Nos ha dado De qué manera Disfrutar Todo lo que Dios Nos ha dado Todo lo que Dios Ha hecho Lo ha hecho Para ti Mi hermano Para mí El Señor Creó Los cielos Y la tierra Y los creó Pensando en nosotros Pensando en nosotros Creó Las hermosas Montañas Los lindos Lagos Las hermosas Playas Los grandes Mares La hermosa Vegetación La diversidad De animalitos Lindos Que adornan Esta tierra Lo creó Todo Flores De diversos Colores Tantas maravillas Que Dios Ha hecho Todo lo creó Pensando en ti Y para que tú Puedas disfrutar De ello Dios te ama Tanto Que todo Lo preparó Primero Para después Poner al hombre En el huerto En la tierra Ya habiendo Preparado Un paraíso Maravilloso Para que el hombre Viviera en él Y disfrutar De él Ese es el deseo De Dios Para el corazón Del hombre Para la vida Del hombre Que el hombre Pueda gozar Disfrutar Repito Todo lo que él hizo Lo hizo Para nosotros Pero repito Dios es un Dios De orden Dios es un Dios De tiempos Dios es un Dios Que nos enseña Una manera De caminar En ese orden Y en esos tiempos Porque Es como hablar De una fruta Una fruta Por hermosa Que esté O por buena Que sea Un durazno Una naranja Una manzana Si uno la corta Verde Y se la quiere Comer verde Nunca le satisfacerá De la manera Que fue intencionado Que nos satisfaciera Cuando nosotros Ignoramos La voluntad De Dios Cuando nosotros Ignoramos Los tiempos De Dios Y el orden De Dios Para nuestra vida Todo lo que probamos Se mira atractivo Pero cortaremos Aquella fruta Pensando que nos va A satisfacer Y que va a estar rica Le daremos una mordida Y sabrá amarga Y desabrida Y la escupiremos Y la tiraremos Porque no sabía Como nosotros Creíamos Que sabría Eso termina siendo Toda experiencia Fuera del orden De Dios Fuera del tiempo De Dios El orden de Dios Y el tiempo De Dios Para nuestra vida Le da dulzura A lo que A lo que hacemos A lo que disfrutamos A lo que gozamos Le da un atractivo Le da una dulzura Le da una satisfacción Hermosa Que gozarás De una manera Linda Y especial De todo aquello Que Dios ha creado Para nuestra vida Bendito el nombre Del Señor Vamos a la palabra Y vamos a avanzar Un poquito Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 Versículo 5 al 10 Oiga lo que dice La palabra Haced morir Pues lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En los cuales Vosotros también Anduvisteis En otro tiempo Cuando vivíais En ellas Pero ahora Deja también Vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras Deshonestas De vuestra boca No mintáis No mintáis los unos A los otros Habiéndoos Despojado Del viejo Hombre Con sus hechos Y revestido Del nuevo El cual Conforme a la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno El consejo Del apóstol Dios Usando al apóstol Ahora nos recomienda Y nos dice Esas pasiones Desordenadas Es lo terrenal En vosotros Esas pasiones Esa concupiscencia Es lo terrenal Lo carnal En vosotros Y el consejo De Dios Es hacer morir Pues lo terrenal En vosotros Como que Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Allá aparece La fuente La raíz Pasiones Desordenadas Concupiscencia Es la raíz De toda tentación Es la raíz De como somos Tentados Cada uno Dijo Santiago No somos tentados De Dios Ni por Dios Porque Dios No tienta a nadie Ni él puede ser tentado Por el mal Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Entonces en este caso Nos está hablando En esta lista De fornicación Impurezas Pasiones Desordenadas La raíz Aún de la fornicación De la impureza De los malos deseos De la avaricia Es la pasión Desordenada Cuando la pasión Se desordena Brota la fornicación Porque cuando la pasión Se ordena Entra el matrimonio No la fornicación Es muy similar Termina unido Con aquella persona Pero hay diferente Hay diferencia Entre terminar unido En fornicación A terminar unido En santo matrimonio Las dos son uniones Pero esta unión Es fornicación Que la hace fornicación Que está en el desorden No está en el orden De Dios No está bajo La bendición de Dios No está bajo La bendición De los padres No está bajo La bendición De la iglesia No está bajo La bendición De las leyes Terrenales No está bajo La aprobación El orden Terrenal Y espiritual Y eclesiástico Y familiar No está en ese orden Entonces Si no está en ese orden Eso es lo que A los ojos de Dios Aquella unión Determina Que es fornicación No importa Que la parejita Diga Pero yo lo quiero mucho Pero yo la quiero mucho Pero voy a vivir Todo a la vida Con él O con ella Sigue siendo Fornicación Porque no está Bajo la aprobación Del orden Que Dios Ha establecido Para el hombre Para la mujer Para el joven Para la jovencita Tiene que venir Bajo el orden De Dios Y eso convierte Aquella unión No en fornicación Sino en santo matrimonio Y al ser santo matrimonio No traerá Consecuencias Ni sufrirá Consecuencias Sino traerá Bendiciones maravillosas De parte de Dios Podrá gozar Toda esa pasión Que hay en él Que hay en ella Todo ese gusto Toda esa atracción Podrá Desbordarla Con libertad Con alegría Con gozo Pero es En el orden De Dios Santo matrimonio Y en vez de Sufrir consecuencias Recibirá Bendiciones De parte del Dios De los cielos Porque eso Es lo que Dios Establece en su palabra Santo matrimonio No una pasión Desordenada Me explico Mis hermanos Que sigue diciendo Dice fornicación Impurezas Las impurezas Igual Brotan de nuestra Concupiscencia Que son pasiones Desordenadas Malos deseos Brotan de nuestras Pasiones que se Desordenan Avaricia Que es Idolatría No piense Que cuando dice aquí Que es Idolatría Solamente Solamente la Avaricia Es idolatría No Todo esto Es idolatría La fornicación Es un tipo De idolatría Las impurezas Se convierten En un ídolo En la vida De una persona Las pasiones Desordenadas Son la raíz De aquello Los malos deseos Igualmente Son Precisamente El fruto De ese Esas pasiones Desordenadas La avaricia La avaricia Dice Que es Idolatría Graves Esa expresión Que es Idolatría Que ahorita Vamos a regresar Ahí Sigue diciendo Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En las cuales Vosotros También anduviste En otro tiempo Cuando vivías En ellas Pero ahora Dejando También vosotros Todas estas cosas Ira Aquí le agrega La lista Ira El enojo Malicia Blasfemia Palabras deshonestas De vuestra boca No mintáis Los unos a los otros Habiéndoos Despojado Del viejo hombre De la concupiscencia De las pasiones Desordenadas Con sus hechos Y revestidos Del nuevo El cual conforme A la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno El consejo de Dios Comienza con esta expresión Haced morir Pues Lo terrenal En vosotros Y la fuente Y la raíz De lo terrenal Son las pasiones Desordenadas De las pasiones Que se desordenan Brota Fornicación Impurezas Malos deseos Avaricias Que es idolatría De ahí brota Lo que es la ira El enojo La ira no es otra cosa Que una pasión Desordenada El enojo Es lo mismo La malicia Es lo mismo La blasfemia Las mentiras Todo aquello No son otra cosa Que el fruto De las pasiones Desordenadas Que se mueven En el hombre Entonces El consejo es Haced morir Pues lo terrenal En vosotros Como se hace Morir Lo terrenal Primeramente No practicándolo Más No haciéndolo Es la primera manera De hacer morir Aquello Segundamente No alimentándolo Porque en veces Queremos Hacerlo morir No haciéndolo Pero seguimos Alimentándolo Indirectamente Y cuando seguimos Alimentándolo Se va fortaleciendo Aquella pasión Desordenada Hasta que es Hasta que llega A ser más fuerte La pasión Desordenada Que la fuerza De voluntad Del hombre Y termina Arrastrándolo En contra de su Propia voluntad Por así decirlo Porque ya es Demasiado fuerte Aquella pasión Desordenada Que ya no puede El hombre con ella Sino que es Arrastrado por ella Y lo lleva Al pecado Lo lleva a la muerte Lo lleva a la destrucción Entonces Primeramente No las practiques No las hagas Segundamente No las alimentes Terceramente Huye de ellas En lo que más puedas Crucifica Niégate a ti mismo Crucifica tu carne Significa Niégate a ti mismo Y sigue adelante Niégate a ese Placer Desordenado Para que Dios Te dé a gozar Del placer Ordenado Por su voluntad Por su palabra Y que trae Verdadera bendición Cuando más Te niegas Al placer Desordenado Más Capacidad Tendrás Para disfrutar El placer Ordenado Cuanto más Te entregas Al placer Desordenado Batallarás Para hallarle Sabor Al placer Ordenado Cuando llegues A ese grado Si me explico Por ejemplo Un hombre Que dice Ah yo Mientras no me case Le voy a dar rienda Suelta Y voy a andar Con cuantas mujeres Pueda Voy a disfrutar Mi vida de soltero Y voy a hacer Y a deshacer Mientras soy soltero Ya cuando me case Está bien Ya me caso Y le soy fiel A mi esposa Mentira Se engaña A sí mismo ¿Por qué? Porque el darle Rienda suelta A esta pasión Desordenada Y probar de aquí Probar de allá Y andar por aquí Y andar por allá Y gustar de una cosa Y de otra Se corrompen Sus pasiones Su concupiscencia Se corrompe El gusto De su alma De su carne Y cuando llega Acá al matrimonio Aún cuando Llega con buenas Intenciones Y diga Yo quiero serle fiel Ahora sí A esta esposa Como que no le haya sabor Y dice Una sola mujer Ya me aburrió Ya me enfadó Ya como que Como que no Si yo recuerdo Aquella y aquella Y aquella Y la otra Y la otra Y batalla Para poder Hallarle sabor A una relación Realmente Aprobada por Dios Y que es lo que Dios estableció Y anda siempre Incómodo Inquieto Queriendo buscar Queriendo ir ¿Por qué razón? Porque no le haya sabor A lo ordenado Es difícil Hallarle sabor A lo ordenado Cuando tu vida No ha sido más Que un desorden ¿Y qué tengo que hacer Hermano? Pues tienes que Pedirle a Dios Y meterte con Él Y pedirle Que te ayude Que te reforme Y que te regenere De la degeneración Que tu alma tuvo Tienes que vivir Empapado Con el poder Del Espíritu Santo De Dios Tienes que vivir Apegado A la palabra Viva de Dios Que te ordene Tu vida Tienes que vivir Negándote a ti mismo Y caminando En la voluntad De Dios Y aprendiendo A hallarle sabor A lo ordenado Que Dios Que Dios Ha establecido Para satisfacer Verdaderamente Tu vida En vez De pensar A lo mejor A lo mejor Me casé Con la equivocada A lo mejor Es porque esta mujer En verdad No salió Como yo pensaba Pero si me encuentro La adecuada Si me encuentro La ideal Yo voy a ser feliz Te estás engañando A ti mismo Aprende A agarrarle sabor A lo que Dios Ha establecido A lo que Dios Ha ordenado Y entre más Y entre más Le haya sabor Más disfrutarás Más gozarás Más le agradecerás A Dios Por lo que te ha dado Y más dirás Con esta bendición Que Dios me ha dado Viviré satisfechamente Contentamente No quiero nada más Señor Te quiero a ti En mi vida Y quiero lo que tú Tienes para mi vida Y en ello Habrá satisfacción Y alegría Gozo y deleite Delante de mi Señor Aleluya Dios quiere Que hagamos morir Lo terrenal en nosotros Que no lo practiques más Que no lo alimentes más Que huyas de ello Y no digas A ver, a ver Yo soy fuerte Hasta aquí puedo llegar Y todavía no me domina Aquello En veces como que Nos queremos acercar Al mero filito De mientras no caiga No hay problema Pero con que me acerque aquí Todavía 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 no es No he caído Aunque ande en la mera orillita Si andas en esa orillita Un empujoncito Un aire por ahí Te va a empujar Y vas a terminar diciendo No sé lo que pasó No sé cómo pasó Yo no quería No era mi intención Y al último Terminas con grandes problemas Te acercas demasiado A la orilla Y te puede pasar Lo que Aquel niño Una anécdota De un niño Que siempre Dormía en la noche Y se caía Y se caía de la cama Y se caía de la cama Y se caía de la cama Y despertaba Llorando en el suelo Iba mamá Y lo agarraba ¿Qué pasó? Mi hijo Me caí otra vez De la cama Mamá Y lo subí a la cama Pues súbase Mi hijo A la cama Y cada día era lo mismo Llega un día Donde le dice El niño Mamá Ya estoy cansado De caerme de caerme De caerme de la cama Y cuando menos Y cuando menos acuerde Va a volver a lo mismo Dios nos manda Que no nos confiemos En nosotros mismos Que nos apartemos De todo aquello Entonces Dios dice Huye Haz morir Lo terrenal en tu vida Las prácticas Negativas Desagradables Córtalas No practiques Más aquello No alimentes Más aquello Huye De aquello Aléjate De aquello Crucifica Aquello Niégate a ti mismo En otras palabras Como A través De el ayuno La oración De la palabra De Dios Que va ordenando Tu vida Que va trayendo Bendición Y restauración A tu vida Sigue diciendo El versículo 5 Haced pues Morir lo terrenal En vosotros Fornicación Impurezas Pasiones Desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Yo veo la pasión Desordenada Como la raíz ¿Por qué razón? Porque eso es lo que es La concupiscencia Y Santiago nos dice Que la raíz De toda tentación Es la concupiscencia Entonces la concupiscencia Es pasión Desordenada Y termina diciendo Que es Idolatría La Pasión Desordenada Es Idolatría ¿Por qué es Idolatría? La pasión Es Una forma De adoración La pasión Es una forma De adoración Si usted Me dice Que adora A Dios Sin pasión Yo no le creo Que está realmente Adorando a Dios Porque la adoración Es una pasión Una entrega Que te hace Que te rindas Incondicionalmente Esa es Esa es la adoración Cuando una persona Cuando un cristiano Realmente adora A Dios La adoración Es una pasión Que te lleva Que te hace Que te entregues Y te entregas Adorando a Dios Y no importa Nada más Y no importa Nadie más Y solo es Él Y lo adoras Y te entregas Y hay aquella Pasión hermosa Aquel amor Desbordándose Aquella gratitud Hacia tu Dios Hay aquello lindo Que está fluyendo Hacia la presencia Del Señor Es una pasión Incondicional La adoración Verdadera Nunca es Mira Dios Te voy a adorar Pero si me das esto Mira si tú me das esto Otro yo te adoro Ese es una falsa Y un falso concepto De lo que es Una adoración real La adoración real Es una entrega Incondicional Es un rendimiento Total Donde el hombre Viene y dice Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Haz lo que quieras Conmigo Me rindo todo Te lo doy todo Te entrego todo Me desbordo Delante de ti Señor Esa es la adoración Aleluya Una adoración genuina Pues hay mucha gente Que hace eso No hacia Dios Sino hacia una pasión Desordenada Hacia una persona Hacia una cosa Hacia un Sentimiento Se entregan A la pasión Del enojo De la ira Y hacen una gritería Y un escándalo Pero mire Lo están viendo Los vecinos Que no importa Que me vean Si me comprende Pero mire Se van a dar cuenta Que se den cuenta No le importa nada Por qué razón Se está entregando Se está rindiendo Está adorando Al enojo A la ira Está entregándose En los brazos De esa pasión Desordenada Que Dios No quiere Para nosotros Se entrega ahí Y peca Y hace maldades Y puede llegar Hasta matar Bajo ese impulso De ira Me explico Cuanta gente No lo ha hecho Por eso dice Comienza con la concupiscencia Pasión desordenada Y va creciendo Y va llevando Dice que es Idolatría Todo lo que tú adoras Es idolatría Fuera de Dios El único Al que debemos De adorar Es al Dios De los cielos Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo a Él Le servirás No te rindas No te entregues A ninguna otra pasión Peor Si es una pasión Desordenada Esa pasión Puede ser un sentimiento Puede ser una atracción Puede ser un deseo Puede ser un gusto Puede ser ese sentimiento Como dice la palabra De enojo De ira De mentira De etc Cuando te entregas Te rindes Aquello Incondicionalmente Estás Convirtiéndote En un idólatra Estás adorando Aquello A lo que te está rindiendo Estás adorando Aquello delante De lo cual Estás Rindiéndote Entonces Dios dice Yo no quiero Que te rindas Adorando Ninguna pasión Desordenada Ningún mal deseo Ninguna cosa Desagradable A mis ojos No quiero Que te rindas Adorando La fornicación La pasión Por un hombre O por una mujer No quiero No quiero No quiero que te rindas Adorando El adulterio Entregándote A alguien Que no es tu esposo Tu esposa No quiero Que te rindas A la malicia A la mentira Al engaño A la ira A la hipocresía No te rindas No te entregues Antes bien Resiste Confiando en el Señor Y soporta Y resiste Y cuando hayas pasado Esa lucha Esa tentación En tu carne Vas a recibir La corona De vida Que Dios Ha preparado Para los que le aman Dios quiere Adoradores De él Aleluya No idólatras Adorando Pasiones Desordenadas Adorando Malos deseos Sino adorando Al único Dios Verdadero Genuino Y auténtico Ese es el anhelo De nuestro Dios Póngase de pie Que ya le continúo Con este tema